Gracias, señora presidenta. Sin duda, aprobar una ley como esta, aprobar una ley que reconoce derechos en un Parlamento tan fragmentado es difícil, es muy difícil. Pero bueno, aún así, hoy estamos aquí debatiendo este dictamen que entendemos que se queda corto porque solo se limitan los cuidados paliativos, pero aún así entendemos que es una buena noticia estar hablando de los cuidados paliativos hoy aquí, porque no hablamos de eliminar vidas, como decían, hablamos de eliminar sufrimiento en el final de nuestras vidas. Durante dos años del Gobierno del Partido Popular con Ciudadanos, la actividad legislativa en esta Cámara ha estado totalmente paralizada, por el filibusterismo parlamentario de los dos grupos de derechas o por el veto del Partido de Gobierno. Después de la moción de censura, por suerte, empezamos a debatir muchas leyes, leyes que reconocen derechos a la ciudadanía. Y hoy, justamente, estamos aprobando y debatiendo bastantes dictámenes al respecto. Y este es uno de ellos, una ley que reconoce, después de mucho trabajo y de mucha negociación, el derecho y las garantías de las personas ante el proceso final de la vida. Al final, evitar sufrimiento. Pero, como pasa muchas veces, el consenso político implica que no todo el mundo estemos de acuerdo o estemos satisfechos y satisfechas con el trabajo. Con esta ley, las personas enfermas serán un poquito más libres para decidir sus cuidados paliativos. Y damos un paso más hacia algo que es importantísimo, despenalizar la eutanasia. Y, además, dignificamos un poco ese proceso del final de la vida. Con esta ley podrán decidir las personas los tratamientos no deseados, morir con el mínimo sufrimiento o decidir fallecer en la intimidad familiar. Esperamos también que, en el Senado, con el 30% del voto que se traduce en una mayoría absoluta del Partido Popular, no se quiera desvirtuar lo poco conseguido en este dictamen. Porque, sinceramente, todas las personas algún día nos vamos a ver en ese punto y, entonces, no valdrán banderas ni himnos. Valdrá que se haya invertido en servicios públicos y en formación de los profesionales de la sanidad. Valdrá que tengamos unos cuidados paliativos humanizados y una sanidad un poco más personal. Eso será lo único que cuente el día que alguno de nosotros necesitemos cuidados paliativos. Gracias. Muchas gracias.